Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal gente del día de hoy les traigo la tienda de Fortnite el día 9 de abril y ya se va a actualizar por acá la tienda pero antes de comenzar con este video quiero que se suscriban a mi canal den un like en este video y comenten aquí abajito si les gusta este tipo de videos y la tienda diaria de Fortnite yo sé que estaba un poquito perdido pero bueno lo importante es que ya volví ya estamos por aquí con la tienda de Fortnite el día de ayer salieron las futbolistas ya tenemos por aquí otra vez de nuevo los futbolistas el maestro de medio campo amenaza aérea defensa dedicado pichichi y también tenemos por aquí las chicas regateadora renegada talento táctico y mi favorita que es la delantera decisiva también tenemos centro certero también tenemos por acá el pico bota de élite para que escuchen el pico por 500 pavos y la bucela por 800 pavos también tenemos la la delta hombre de gol ve perdón hambre de gol y tenemos por aquí el gestor saso oponista que es los efectos diarios que la verdad que está muy bonito este gesto para que se lo compren también tenemos por aquí un pico churiken triple por 800 pavos vamos a escucharlo bonito ese pico y tenemos un estilo envoltorio cromático vamos a ver el estilo mira ese estilo que tienen las armas por aquí en la escopeta uff la verdad es que me gusta está bonito está bonito también tenemos por aquí el otro estilo de envoltorio remaches que uff también está súper op pero está mejor el otro está mejor el otro se le pudieron haber mejorado muchas cosas y tenemos por aquí el gesto saltimbaquín no me gusta y tenemos por aquí la skin favorita del día que es la skin punto de ruta y que tiene dos presentaciones con la capita y sin la capita así que espero que les haya gustado la tienda de forna y los voy a dejar con esta skin por acá y un estilo de Colombia así que espero que les haya gustado la tienda nos vemos en un siguiente video y adiós cracks